Ya tenemos en el estudio al canciller de la república, Jorge Arreaza, con quien vamos a conversar de un tema de interés. ¿Qué está pasando con el exequivo venezolano? Es la pregunta con la cual le damos la bienvenida al canciller de la república. Gracias, Jory. Aquí estamos, al servicio siempre para aclarar los temas. Muchas personas se preguntan, ¿qué está pasando con el exequivo venezolano que ha ganado tanta notoriedad en la prensa nacional e internacional en los últimos días? Para aquellos que no conocen con detalle la materia, ¿qué respondería usted? Bueno, habría que comenzar un poco de pedagogía, no es necesario. Ese territorio, territorio exequivo, que surge, comienza pues en el este, desde la margen del río Esequivo en adelante, históricamente es de Venezuela. Cuando se fijaron las fronteras de la Capitanía General de Venezuela en 1777, ese territorio era, pertenecía a la Capitanía General de Venezuela. Cuando Venezuela declara su independencia el 5 de julio, y a partir de allí comienza una nueva etapa en la vida política, jurídica de nuestro país, bajo el principio del uti possidetis iuri, como poseísteis, poseeréis, nosotros heredamos, la República de Venezuela en su momento hereda el territorio que correspondía a la Capitanía General de Venezuela fijados en 1777. En consecuencia, ese territorio siempre fue venezolano. De hecho, hubo hasta alguna reclamación ya del libertador Simón Bolívar al mando del Estado venezolano, ante pretensiones de británicos que estaban tratando de, bueno, venir hacia territorio venezolano, entrando en el territorio del Esequivo. Y bueno, ya ahí se demostraba. Hubo diferencias, hubo protestas de Venezuela hacia la Gran Bretaña, respuestas de la Gran Bretaña. Hubo un dibujante alemán, Schombruck, que fue contratado por la corona inglesa y que comenzó a editar unos cartogramas, unos mapas, donde iba corriendo hacia el oeste, el límite fronterizo, la línea fronteriza, de manera ilegal, arbitraria, no se correspondía en aquel momento absolutamente con nadie. Y surgió entonces una gran protesta de Venezuela. Y bueno, y fuimos finalmente a un arbitraje. Cinco jueces, 1899. Hubo un tratado arbitral previo, 1897, el tratado de Washington. Luego vamos a un arbitraje donde Venezuela no pudo ni siquiera defenderse, con venezolanos, con juristas venezolanos, porque la Gran Bretaña no reconocía a Venezuela como un país. No, eran, éramos nosotros los aspirantes a ser países, los salvajes de la América del Sur. Y fue, en aquel momento, en aquel contexto, fue Estados Unidos quien asumió la representación de Venezuela. Venezuela. Esos cinco jueces llegaron a un acuerdo fraudulento. El quinto juez, que era ruso en su momento, muy amigo de la monarquía británica, pues llegó a un acuerdo y prácticamente le arrebataron a Venezuela con una decisión arbitral, o le pretendieron arrebatar a Venezuela con una decisión arbitral absolutamente fraudulenta, bueno, el 90% del territorio que estaba en disputa en ese arbitraje. Entonces, años después, en 1942, sale a la luz pública el testimonio de uno de esos jueces, un francés, Malet Prevost, quien había dejado por escrito todo el fraude como se había llevado adelante y había dicho que al fallecer lo publicaran. Y así fue. Y fue donde comienza entonces la reclamación venezolana que se hace formalmente en 1962 en las Naciones Unidas, antes de la independencia de Guille. Recordemos que esto es un despojo imperial. Fue el imperio británico que despojó a Venezuela de este territorio. Luego, en el proceso histórico, deciden conformar una república independiente allí, en proceso de descolonización. Lo que era la Guayana británica pasaría a ser una república independiente y Venezuela dejó claramente establecida su reclamación. Y para reconocer la independencia de ese país cuando se diera, Venezuela tenía o quería solventar el asunto de la reclamación, de la controversia que teníamos sobre el territorio. Y fuimos a la mesa de negociaciones entre los años 62, 63, 64, 65 y hasta el 66 del siglo pasado. Ahí estuvo el gobierno de la república de Venezuela entonces, el Reino Unido y representantes de la aún colonia británica de la Guayana inglesa. Y llegamos a este acuerdo que es muy importante para toda Venezuela. El acuerdo, lo llamamos comúnmente el Acuerdo de Ginebra de 1966. Pero fíjense nada más en el título de este acuerdo que fue reconocido por el Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por Venezuela y por Guyana aún colonia y luego Guyana independiente. A los pocos meses se le otorga la independencia, reconoce también este acuerdo. El nombre es Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido y la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y la Guayana británica. Esto no es un acuerdo para resolver si un laudo es válido o no es válido. Que es lo que ha pretendido en este momento llevar Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. Ese tema quedó saldado en 1966. En 1966 el Reino Unido y Venezuela dieron por zanjado, definitivamente hubo fraude en 1899. Y por eso se llega a la firma de este acuerdo, si no, no se hubiese firmado este acuerdo. El Reino Unido jamás hubiese cedido, si se hubiese apegado a que el laudo era válido, jamás hubiese cedido a la firma del Acuerdo de Ginebra. Se firmó el Acuerdo de Ginebra y entró en práctica. Los primeros cuatro años se conformó una comisión mixta con dos integrantes por cada uno de los gobiernos que debían llegar a unas primeras aproximaciones para un acuerdo. No se logró. Allí, bueno, hubo una decisión que habrá que evaluar en el contexto de los tiempos. En 1970, primer gobierno de Rafael Caldera, se firmó un protocolo, protocolo de Puerto España, se firmó en Trinidad, bueno, que le dio una pausa, un paréntesis, a las negociaciones entre 1970 y 1982. 12 años. Venezuela, en 1981, ya anunció que no iba a renovar ese protocolo, más bien habíamos perdido ya 11 años para poder avanzar en una solución que este acuerdo fija. La única manera de que esta controversia se resuelva, Boris, es que Venezuela y Guyana acuerden, lleguen a un arreglo práctico, satisfactorio, mutuamente amistoso para ambas partes. Es decir, cualquier solución debe satisfacer a Venezuela y a Guyana. No se puede llegar a una solución unilateral. No puede Guyana decir, todo este territorio es mío y voy a la Corte Internacional de Justicia para que ella me ratifique que el laudo es válido y que el territorio es mío, porque firmaste este acuerdo. Ahora bien, esta pregunta se la hago con el espíritu de que la teleaudiencia que nos está escuchando en este momento pueda empaparse sobre el tema y entender la situación. Le voy a repetir la pregunta que le hice al principio. ¿Por qué este tema está ganando notoriedad en estos días? Más tomando en cuenta que es un tema que ya lleva varios cientos de años. 120 años, casi 120 años. Fíjate, íbamos para allá. Luego de 1982, comienza entonces el proceso de los buenos oficios. Sí, aquí en el artículo 4.2 de este acuerdo tan importante, dice, si dentro de los tres meses siguientes, etcétera, dice aquí para resumir. Llegado un acuerdo con respecto a la elección de uno de los medios de solución previstos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, referirán la decisión sobre los medios de solución a un órgano internacional apropiado que ambos gobiernos acordan. Y nombra aquí al Secretario General de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? En esta carta, la Carta de las Naciones Unidas, artículo 33, dice, establece aquí, que los medios de solución pacífica para poder llegar a resolver una controversia que ponga en peligro la paz o la seguridad internacionales son los siguientes, la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso u organismos de acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Es decir, ese acuerdo nos dice, Guyana y Venezuela tienen que avanzar por estos medios, por la mediación, por la investigación, por la conciliación, hasta después llegar, si es que no solucionamos esto mediante estas negociaciones políticas, a un acuerdo arbitral o un acuerdo judicial. Bueno, de todos estos medios, se escogió en conjunto, ambas partes le elevaron al Secretario General en el año 82 la propuesta de los buenos oficios. Buenos oficios, se nombró un buen oficiante que surgió, bueno, hizo un trabajo de acercamiento entre las partes, falleció, luego se nombró un segundo buen oficiante, Norman Girman, un extraordinario jurista del Caribe, que también logramos avanzar hasta un punto, pero luego también fallece y lo que correspondía a partir del año 2014 era nombrar un nuevo buen oficiante y seguir acercando a las partes. Sin embargo, gana la elección en Guyana el actual gobierno, que debería estar por entregar, si respeta el resultado de las urnas, el resultado de la voluntad popular, que tomó una posición extremista, maximalista, que vuelve a acusar a Venezuela de agredirla, de querer arrebatarle dos tercios de su territorio, de que queremos invadirla, de que lo amenazamos militarmente, absolutamente falso, de que impedimos el desarrollo de su país, absolutamente falso. Más bien nosotros en el 2014 y 2015, hasta con Petrocaribe, teníamos cooperación con Guyana, comprábamos arroz por toneladas en Guyana a los productores del campo guyanés a un muy buen precio dentro del esquema de integración regional. Al contrario, quisimos promover el desarrollo de Guyana y el desarrollo incluso en conjunto de cualquier operación en el territorio sequivo. Cada vez que Guyana ha tratado o ha otorgado algún beneficio o algo, en el territorio sequivo hemos hecho la protesta correspondiente. Cada vez que Guyana ha pretendido explorar o explotar petróleo en el mar que se proyecta del territorio sequivo hacia el norte, nosotros hemos hecho el reclamo correspondiente. Desde el 2015 hasta hoy, 122 entre cartas, comunicaciones, notas de protesta con respecto a esta controversia territorial se han emitido desde la Cancillería venezolana. En este sentido, de manera lamentable diríamos, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, entra en juego. En esta situación, los secretarios generales siempre han estado cooperando con Venezuela y Guyana, son quienes finalmente nombran al buen oficiante que las dos partes consienten, etc. Ban Ki-moon le pone como un ultimátum a las partes y le dice, tienen que llegar a avances significativos en la negociación en un año. Imagínense, Boris, una controversia que data de 1899, ellos pretendían que se resolviera en un año. Y si no hubiere avances significativos, el secretario general llevará el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Eso no está en este acuerdo de Ginebra, por ninguna parte. El secretario general no puede actuar motu propio. El secretario general, de acuerdo con ambas partes, con Venezuela y con Guyana, puede escoger uno de los métodos de solución pacífica que leíamos aquí en esta carta, en el artículo 33. Pero en ningún momento se le ha dado competencia al secretario general para que tome decisiones unilaterales. Pues, por supuesto que en ese año hubo negociaciones. Yo acudí como canciller a Nueva York cuatro o cinco veces. Estuvimos con un facilitador que se llama Dagny Lander, noruego, que el secretario general nombró en su momento para ser el buen oficiante mediador. Pues, entre las partes, evaluamos 21 propuestas de negociación hechas por Venezuela. Guyana no aceptó ninguna. ¿Por qué? Porque no le convenía. Porque ellos sabían que una vez que se agotara el lapso de un año, el secretario general ya había dicho que enviaría a la Corte Internacional de Justicia el caso. Entonces, para ellos era mucho mejor quedarse de brazos cruzados y esperar a que el caso fuese a la Corte Internacional de Justicia, que es lo que ellos estaban procurando. Ignorar, asesinar, pues, el acuerdo de Ginebra, no pasar ni por la negociación, ni por la mediación, ni por la conciliación, ni por la investigación, e irse directamente al método judicial, ni siquiera al arbitral. Bueno, esto, esta mañana decía nuestra vicepresidenta, cuando tú aprendes, cuando tú naces, tú no caminas. Tú primero ni siquiera te puedes voltear, después te volteas, después te sientas. Progresividad. Después gateas, después caminas, después corres. Bueno, ellos quisieron pasar de cuando el bebé está acostado a los días de nacido, a la última de las etapas, ya, a la carrera. Absolutamente fuera de contexto y fuera del espíritu equitativo de este acuerdo. Lo invito, cancillera, que escuchemos a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Venezuela ha presentado 21 propuestas para la negociación. Yo decía anteriormente, nosotros nos mantenemos firmes por un solo camino. Nada nos va a sacar de él, que es el respeto a la legalidad, es el respeto al acuerdo de Ginebra de 1966. Nosotros no vamos a caer en ningún tipo de extorsión por parte de Guyana, que pretende instrumentalizar la maquinaria militar al servicio de la ExxonMobil para amenazar la paz de Venezuela y de nuestra región, de Sudamérica, de nuestro Caribe, amado. Venezuela jamás se va a prestar para este tipo de provocaciones ni de extorsiones. Pero con mucha firmeza sí, vamos a defender nuestros derechos legítimos sobre el territorio equivo, como lo seguiremos haciendo. Allí está la propuesta, Guyana. Allí están 21 propuestas para la negociación, para que alcancemos, como lo dice el Acuerdo de Ginebra, un arreglo práctico satisfactorio, mediante mecanismos políticos, amistosos y pacíficos. Ahí está la propuesta. Nada nos sacará de este camino. El sol de Venezuela nace por el Esequiú. Y si usted está sintonizando 360 en este momento, le recordamos que tenemos en el estudio al Canciller de la República, Jorge Arriaza, con quien estamos conversando a propósito del tema del Esequiú venezolano. Canciller, tengo entendido que ustedes introdujeron un memorándum, poco más de 60 páginas, el pasado mes de noviembre, sobre este tema. Háblenos un poco de su contenido. Se hizo público hoy. Está en las redes, en la página de la Cancillería. Lo tuiteamos también. Este memorándum de la República Bolivariana de Venezuela sobre la demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia por la República Cooperativa de Guyana el 29 de marzo de 2018. Tenemos que llegar al 29 de marzo, Bori. Allí vamos. Estuvimos negociando un año con Guyana. Ellos no quisieron avanzar en la negociación. En consecuencia, el secretario general, ya no Ban Ki-moon, sino Antonio Guterres, en continuidad, dándole continuidad a esa lamentable posición de la Secretaría General de Naciones Unidas, asumida por Ban Ki-moon, bueno, remite el caso, dice el secretario general de Naciones Unidas, entonces escoge a la Corte Internacional de Justicia como el medio de solución o el arreglo judicial para resolver esta controversia, sin que Venezuela estuviese de acuerdo. Eso viola el espíritu de este interesante y único instrumento que rige las relaciones y de la controversia entre Venezuela y Guyana. Por esa razón, nosotros, desde antes de que el secretario general, porque sabíamos que era la tendencia, recomendara ese medio de solución pacífica ir a la Corte Internacional de Justicia, dijimos, no tiene usted competencia para hacerlo, señor secretario general. Luego de que él, el 30 de enero de 2018, envía su carta, le decimos gracias por su carta, pero no tenía usted competencia. Eso que usted ha hecho no está en las facultades que le otorga el acuerdo de Ginebra y en todo caso podemos tomarlo nosotros como una recomendación con la cual no estamos de acuerdo. Nosotros queremos volver a la mesa de negociaciones con Guyana, de hecho, el propio secretario general establece allí que lo mejor sería que ambas partes siguieran en negociación, pero que bueno, ante esta situación siempre cuestionamos esa facultad que no tiene el secretario general para llevar a la Corte Internacional de Justicia. Pero bueno, finalmente, en marzo de 2018, ¿verdad? Aquí el 29 de marzo, Guyana presenta ya su caso ante la Corte Internacional de Justicia unilateralmente, ¿qué ocurre usualmente cuando las relaciones son amistosas, cuando queremos de verdad resolver una situación que satisfaga a ambas partes, que se iría en conjunto? O sea, Guyana y Venezuela acordarían ir a la Corte Internacional de Justicia junto con un compromiso negociado entre ambas partes, con el fondo del litigio claramente planteado por ambas partes, pero no es el caso, porque Venezuela nunca ha aceptado la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, como tampoco Guyana lo hacía hasta esta oportunidad. Guyana y Venezuela somos de los países que no firmamos el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y que no reconocíamos, Venezuela aún no reconoce ni está en nuestros planes reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para ninguna controversia y mucho menos para una controversia tan delicada como una controversia territorial. De manera que, ¿qué hace Venezuela en esta carta? Que la vicepresidenta, como presidenta de la Comisión Presidencial de Defensa del Esequibo, acompañada por nosotros, esta carta que llevamos en persona el 18 de junio de 2018, 29 de marzo, 18 de junio, al presidente de la Corte Internacional de Justicia, al señor Yusuf. Allí una carta del presidente Nicolás Maduro. Aquí está su firma. Firma del presidente Nicolás Maduro. En esta carta le decimos a la Corte Internacional de Justicia que por cortesía estamos acudiendo a su llamado para darles la siguiente explicación, pero que Venezuela no reconoce jurisdicción de tan digna corte para tratar casos o controversias de nuestro país y mucho menos en el caso de una controversia territorial. Le explicamos que el secretario general no tenía la facultad de elevar esa decisión, ni Guyana la facultad unilateralmente de llevar el caso sin un compromiso previo con Venezuela, que en todo caso Guyana y Venezuela debemos seguir negociando y debemos llegar a un compromiso sobre el próximo medio de solución pacífica política, como puede ser la mediación o la conciliación o la investigación o cualquier otro que surja, dentro de esta carta de las Naciones Unidas. Es decir, Venezuela no está participando como parte en este caso que se elevó ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué sí hemos hecho y que han hecho otros países, otros estados que han pasado por circunstancias semejantes que unilateralmente una de las partes lleva un caso hacia la Corte Internacional de Justicia? Estamos nosotros otorgándole a la Corte Internacional de Justicia, pero no en los lapsos procesales, no, digamos, nosotros no reconocemos ese proceso, no estamos participando. Estamos otorgando la información sobre la posición histórica, jurídica de Venezuela. Por eso este memorando. ¿En qué etapa estamos? En este caso, la Corte toma lo que se llama la memoria de Guyana, que es el documento donde ellos fundamentan todo, recibe luego el memorando que Venezuela le envía sin los plazos procesales y, bueno, dice, yo debo analizar si como Corte tengo o no jurisdicción para ir al fondo del asunto, para ir al fondo que se me está planteando aquí. Esa es la etapa en la que estamos. Hoy hubo una audiencia apresurada, podemos decir, no fue una señal muy respetuosa, más bien, con los procedimientos, donde incluso hubo que ellos tuvieron que modificar la semana pasada su reglamento para aceptar una videoconferencia. No está eso en los reglamentos. De hecho, hay otro caso que fue cronológicamente introducido antes, otra controversia entre dos países antes que el de Guyana, y, sin embargo, a ese sí lo postergaron para cuando haya audiencias presenciales. En este caso, nos deja que pensar, pero bueno, con mucho respeto por la Corte Internacional de Justicia en todo caso. Hoy hubo una audiencia, Venezuela no está participando, pero los jueces, el presidente de la Corte y los otros jueces, reconocieron que habían recibido la posición de Venezuela a través de un memorando que estaba claramente establecido, que Venezuela no estaba participando en este proceso judicial, y luego los abogados de Guyana expusieron las razones que están en su memoria, ya presentadas por escrito, esta vez oralmente, lo que ellos consideran que le otorga jurisdicción a la Corte para llevar adelante este caso. Lo que vimos hoy de los distintos abogados, había uno estadounidense, uno británico, muy raro que un, digamos, esto siendo un despojo imperial británico, haya un abogado británico, pero bueno, en todo caso es decisión de Guyana, uno de origen iraní-canadiense, otro francés. Bueno, dieron, se repitieron mucho, hacían mucho énfasis, que si en 1965 el canciller venezolano había dicho algo y después el Acuerdo de Ginebra decía otra cosa, luego se fueron a la Carta de Guterres, la validez de la Carta de Guterres, porque esto sí le otorga jurisdicción. Creemos nosotros, por lo que vimos, que dieron vuelta en unos argumentos que en ningún caso, ninguna Corte, desde nuestro punto de vista, puede validar para otorgarle jurisdicción para ir al fondo de este asunto. ¿Temen ustedes una reedición de 1899? Creemos, nosotros estamos obligados a tener confianza en las instituciones multilaterales y en las instituciones internacionales, siempre alerta, por eso, pero fíjate, en este caso Venezuela no participa. En este caso Venezuela, si esa Corte decidiera ir al fondo, cosa que no creo que haga porque legalmente no tiene cómo hacerlo, jurídicamente no tiene cómo sustentar su jurisdicción para ir al fondo, si fuera al fondo y toma una decisión, Venezuela no está participando, Venezuela no reconoce la jurisdicción. Mira, hay países que han ido a la Corte, ambos países reconociendo la jurisdicción de la Corte y después que se decide, después que hay una sentencia judicial, uno de los países desconoce la decisión porque considera que la sentencia no es justa o no se ajusta a lo que debió haber ocurrido. Nosotros en todo caso hemos dicho desde el primer día, no estamos participando, no vamos a participar, así que ustedes no pueden decidir sobre territorio venezolano. Solo los venezolanos podemos decidir sobre nuestro territorio. De manera que esto ha ocurrido antes en el derecho internacional público, hay varios antecedentes, pero lo importante es que nosotros tenemos la posición histórica muy claramente establecida. Venezuela no ha ratificado ningún instrumento internacional, ninguna convención, ningún tratado que le otorgue jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia precisamente porque tenemos que proteger este caso si se elevara, como se elevó en algún momento, a instancias judiciales, a instancias de la Corte Internacional de Justicia, de manera que hemos hecho lo correcto. Digo, es continuidad con la posición histórica de Venezuela y como te decía, en los últimos cinco años, menos de cinco años, 123 serían ya comunicaciones, notas de protesta, cartas que hemos enviado, bien sea Guyana, a las Naciones Unidas, a la Corte Internacional de Justicia una vez que entraron en juego de esta manera poco limpia mediante una demanda unilateral de Guyana, nosotros hemos estado actuando con mucha firmeza. A veces no todo es público, no debe serlo tampoco, pero miren, cada vez que Guyana publica un aviso de navegantes, que es un término en el derecho marítimo, y que pretenden ir a hacer alguna exploración petrolera en las aguas adyacentes al territorio sequivo, que son áreas marítimas no delimitadas, y que cuando se delimiten pueden pertenecerle a Venezuela o a Guyana, nosotros hacemos la protesta respectiva, con el rigor necesario, todo eso reposa en los archivos de nuestra Cancillería, en los archivos de la Cancillería de Guyana y en las Naciones Unidas. Hemos tomado los pasos y con mucha firmeza. Y ahí lo decía la vicepresidenta muy claro, y lo ha dicho el presidente Maduro muy claro también. Nuestra propuesta es volver a donde tenemos que volver. No podemos, como está haciendo Guyana, quiere retrotraernos a 1899. Quiere ignorar lo que ocurrió en estos 120 años. Quiere llevarnos a lo mejor a las puertas de un conflicto. Nosotros no, nunca jamás vamos a apelar a un conflicto bélico, pero vamos a defender nuestro territorio con todas las herramientas que el derecho internacional nos otorga. Usted ha utilizado una palabra que me parece interesante. Ellos desean retrotraernos, pero la vicepresidenta ejecutiva también señaló que ellos pretenden retrotraerse a ellos mismos. Sí. ¿Por qué? Cuando te digo retrotraernos es a las partes. Pero en el caso de Guyana quizás hay una significación muy especial de ese paso hacia atrás. Claro, ¿por qué? Mira, es hasta paradójico, porque ellos están defendiendo. Uno puede tratar de comprender con empatía lo que ellos tienen en su mente y cómo han sido formados en las últimas generaciones, pero ellos están defendiendo una posición colonial. Ellos están aceptando un despojo imperial. Ellos están dándole validez a un laudo arbitral que estuvo viciado en todo el proceso, en el cual una de las partes no solo no tuvo voz, sino que a quien delegó su voz fue traicionado por ello y le arrebataron el territorio por completo. Ya eran señales de lo que Estados Unidos iba a hacer en este continente durante todo el siglo XX, aquello que le hicieron a Venezuela en 1898, 1899. Eran señales claras de lo que podía ocurrir. De manera que retrotraerse a ese momento es hasta absurdo. Lo que tenemos nosotros es que ver en perspectiva hacia el futuro y sentarnos a lograr lo que dice el Acuerdo de Ginebra, un arreglo práctico, satisfactorio, amistoso, mutuamente aceptable para ambas partes. Ese es el camino de la República Bolivariana de Venezuela y como ha dicho la vicepresidenta, extendidas están las manos para Guyana, sus nuevas autoridades, para que volvamos al Acuerdo de Ginebra, sigamos negociando con sinceridad, con rigor y logremos una solución mutuamente aceptable para ambas partes. Cuando se trata del territorio sequivo, no estamos hablando de un territorio baldío, un territorio ubicado en el desierto del África o en aguas que no tienen mayor valor, sino que estamos hablando de un territorio que según las estimaciones más modestas, podría tener un valor económico de cientos, de miles, de miles, de miles de millones de dólares. Y obviamente esta variable y su análisis explican en buena medida lo que está ocurriendo. ¿Cuál es su valoración? Mira, sin lugar a dudas tú has dado en la clave, desde 1800 o 1700 en adelante. El imperio británico vio con claridad la riqueza de esa plataforma de la Guayana, que se extendería desde el punto de vista geológico hasta la Guayana francesa, Surinam, Guyana, el territorio sequivo venezolano y el Estado Bolívar. Y por eso fueron moviendo la frontera, buscando la riqueza, buscando el dorado que estaba en territorio de Venezuela. Y tratando de despojar a Venezuela de su territorio, tratando de llegar hasta el Orinoco y en las bocas del Orinoco navegar por el Orinoco y sacar todo el oro, todas las riquezas minerales de nuestro territorio. Pero es que ahora además en las aguas adyacentes al territorio sequivo se han descubierto pozos petroleros, reservas petroleras allí. La ExxonMobil, empresa estadounidense, que tuvo además un conflicto con Venezuela en tiempos del comandante Hugo Chávez. Pretendían quedarse aquí haciendo lo que les... No querían ajustarse al marco jurídico que la República se dio con la nueva Constitución y bueno, hubo allí un arbitraje incluso de por medio. Bueno, ellos están allí haciendo exploraciones y entonces pretenden ahora ExxonMobil presionar. ¿Quién sabe si pretenden presionar a instancias como la Corte Internacional de Justicia, al gobierno de Guyana, a las Naciones Unidas? No nos consta. Pero evidentemente hay un interés aquí y Guyana está actuando al servicio de estas empresas petroleras que además, mira, nosotros somos tal vez tan... Yo iría tan honesto y tan transparente con nuestra contraparte que yo al entonces canciller de Guyana que hoy todavía es agente ante el caso en la Corte Internacional de Justicia de Guyana al señor Carl Greenwich le entregué un libro de toda la legislación petrolera venezolana donde incluso se veía como cada vez que la República avanzaba en la propiedad de su petróleo había un golpe de Estado contra ese gobierno. Hay varios ejemplos en el año 2020 cada vez que un gobierno pretendía avanzar hacia el 50-50 avanzar, bueno, golpe de Estado incluso contra el general Medina Angarita Rómulo Gallegos, etc. Parte de la historia Hugo Chávez, golpe de Estado que le dieron porque tomaba entonces el control recuerda que el 12 de abril el 11 de abril surge del seno de petróleos de Venezuela, la meritocracia y todo aquel fenómeno que vivimos en esos años bueno, nosotros le dimos una referencia para que ellos no cometieran el error una vez que se delimiten las áreas en sus mares los de Guyana no los del territorio esequivo sino los de Guyana y que lleguen a acuerdos con petroleras y por qué no con PDVSA le dijimos porque no vamos en conjunto y con Petrocaribe y hacemos las cosas en conjunto pero una vez que ustedes lleguen a acuerdos no se dejen robar no se queden con el 1% que le van a pagar en regalías y no les den estas exoneraciones en el impuesto sobre la renta no dejen que hagan lo que les dé la gana cuiden el ambiente aquí está la legislación petrolera venezolana nosotros llegamos aquí con mucho sufrimiento después de dos años tenemos el control tenemos las empresas mixtas tenemos soberanía tenemos una regalía justa de 33.33% pagan impuestos sobre la renta la riqueza es para la inversión social para las misiones sociales no se dejen ustedes expoliar por las empresas petroleras y se lo entregamos y no se si se lo habrá leído estaba en inglés incluso para facilitarle la lectura y aprobaron las peores condiciones con la Exxon para la exploración y explotación de petróleo 360 con el canciller de la república Jorge Arreaza usted que está sintonizando nuestro programa quiere hacerle una pregunta al canciller de la república pues bien le recordamos nuestras redes sociales que mágicamente van a aparecer en este momento arroba 360 en directo arroba Boris Castellano y arroba BTV Canal 8 vamos a una pausa ya venimos gracias a nuestra compañera meiser Patricia Bolívar por esta importante información muchas personas han escrito en las redes sociales ante esta entrevista con el canciller de la república Jorge Arreaza quien de forma muy pedagógica y paciente nos ha explicado todos los detalles que atañen al caso de Venezuela y su defensa del exequivo antes de pasar al tema de la unión europea canciller me va a tomar la libertad de rápidamente leerle algunas preguntas de la audiencia que nos está viendo vamos a comenzar inmediatamente con el señor alter ego que pregunta lo siguiente buenas noches felicitaciones por el programa desde Maracaibo y pregunta es la siguiente al canciller de la república si el exequivo es nuestro en su totalidad que se ofrece a Guyana en esas 21 propuestas de conciliación ceder territorio gracias el acuerdo de Ginebra es muy claro y se firmó en 1966 cualquier arreglo es decir solución que logremos debe ser mutuamente satisfactoria ambas partes deben satisfacer sus aspiraciones con la decisión que se tome ahí evidentemente las partes tienen que sentarse y llegar a los respectivos acuerdos Manuel Alejandro Oso pregunta esta hora en vivo y en directo al canciller de la república ¿cuáles políticas ha implementado o implementará el estado venezolano con el pueblo venezolano en el exequivo para hacerles sentir parte y propios de la nacionalidad venezolana ya que los guyaneses les inoculan la idea de que ellos son de allá y nosotros de acá eso es un tema importante que las instituciones venezolanas han venido trabajando y que bueno efectivamente hay políticas y debe haber más políticas hacia nuestros compatriotas que nacen o viven en el territorio exequivo Gustavo Salvador también le pregunta al canciller arroba 360 en directo buenas tardes ¿cuál es el siguiente paso de la república para la defensa del territorio y ante la corte internacional de justicia? saludos y éxitos unidos venceremos mira nosotros como te digo no formamos parte de ese proceso judicial si consideramos que debemos seguir aportando información un alcance memorando que ya entregamos a partir de lo que escuchamos hoy en las audiencias los énfasis que hizo la delegación de Guyana allí pues lo haremos con mucho gusto pero en todo caso nosotros esperamos que la corte sea coherente con las bases de jurisdicción y que determine que no tiene jurisdicción alguna para ver este caso y volver a la mesa de negociaciones para escoger en conjunto el próximo medio pacífico de solución de esta controversia con la contraparte de Guyana ok pregunta Jean Gabot lo siguiente 360 en directo canciller Arreaza dos punticos que posibilidades hay de que si la corte internacional de justicia declara su incompetencia el nuevo gobierno de Guyana sea receptivo conseguir con las pautas del acuerdo de Ginebra más que posibilidades una obligación jurídica ellos no solo firmaron sino que ratificaron y ambas partes depositamos en Naciones Unidas el acuerdo de Ginebra de manera que su cumplimiento es obligatorio para ambos gobiernos y debemos ceñirnos a su letra y a su espíritu Gengis Marín le pregunta al canciller de la república en vivo y en directo 360 en directo canciller no cree usted que frente a la actitud tan agresiva de los gobiernos guyaneses deberíamos ser menos pasivos porque no procurar también nosotros hacer una exploración petrolera en esas zonas marítimas aún no delimitadas haríamos pensar al gobierno de Guyana mira yo no puedo decir que las actitudes de los gobiernos de Guyana han sido agresivas la actitud del actual gobierno que está terminando después de 5 años en esta fecha fue agresiva 7 y 14 de la noche nos vamos de inmediato al palacio de Miraflores con más información cuando son las 8 y 5 minutos de la noche tenemos todavía en el estudio el canciller de la república Jorge Arriaza quien ha presenciado lo que ha sido toda la locución del presidente de la república ha comentado el tema del consejo nacional electoral una de las razones por las cuales la unión europea tomó medidas bastante fuertes y drásticas contra el estado venezolano ya para despedir la entrevista quisiera que por favor nos ilustrara sobre su posición en torno a este tema la posición de la república bolivariana de Venezuela la unión europea no tiene facultad ninguna no tiene autoridad moral no tiene autoridad legal para estar pretendiendo sancionar castigar a otros países y además involucrándose inmiscuyéndose interfiriendo en sus asuntos internos calificando instituciones de legítimas o no a presidentes legítimos o no a levantamientos de la inmunidad parlamentaria de correctos o no a consejo nacional electoral y su elección constitucional como ocurrió hace pocos días como correcto o no miren es de verdad la reminiscencia colonial esa soberbia que le queda a quienes dominaron el mundo y ahora no dominan nada y mucho menos a los países libres independientes como la república bolivariana de venezuela que les queda allí entonces nos agreden nosotros lo hemos dicho y hoy lo conversaba con el presidente y le mandamos un mensaje a la unión europea ahora ellos piden que el presidente revoque una decisión que ayer se tomó que una decisión podemos decir ni siquiera es recíproca porque nos han sancionado varias veces y el presidente ha sido paciente ha llevado el pulso a la situación ha instado al diálogo permanente los ha convocado el propio presidente incluso a reuniones confidenciales para conversar con ellos en privado y poder aclarar lo que pasa en venezuela en enero en febrero del año pasado permanentemente nosotros en contacto con ellos y resulta que se toma una decisión de la expulsión de la representante de la unión europea aquí después de todo lo que nos han hecho todo lo que nos han agredido las decenas de personas que pretenden ellos haber sancionado de manera ilegal arbitraria con motivaciones absurdas y entonces ahora quieren que se revoque esa situación revoquen esas sanciones porque son ilegales arbitrarias nuestra decisión se fundamenta en la convención de viena de relaciones diplomáticas es una decisión legal y es consecuencia de las acciones de agresión de la unión europea contra venezuela no es que al presidente maduro se le ocurrió de repente atacar a la unión europea es una reacción legítima de defensa de nuestra soberanía que ratificamos y ojalá que la unión europea y le hemos mandado el mensaje al alto representante de la unión europea para la política exterior josep borrell ojalá rectifiquen ojalá aprendan a respetar la soberanía de la república bolivariana de venezuela y que se ocupen de los problemas de europa que bastantes problemas tienen en migración con la pandemia en su economía y respeten a nuestras instituciones y a nuestra democracia aquí en venezuela nosotros de manera soberana los venezolanos y venezolanas sabremos resolver cualquier situación política que se presente por la vía del diálogo y no admitimos presiones ni sanciones ni castigos supuestos de nadie y mucho menos de quienes hace 200 años fueron expulsados de estas tierras por nuestros libertadores y quienes no volverán a abusar de nuestros gentilicios y de nuestra identidad 8 y 9 minutos de la noche de esta forma agradecemos la presencia del canciller de la república Jorge Arreaza canciller por cierto escribieron muchísimo en las redes sociales su cuenta de twitter para todas las personas que hicieron muchas preguntas el día de hoy arroba j a reaza a a reaza ahí lo tenemos nuestro equipo de producción siempre muy diligente ya saben que le pueden escribir al canciller a las redes sociales para participar y hacer mucho más interactivo lo que es esta gestión del gobierno nacional despedimos nuestro programa también enviándole una felicitación a Tito Viedo alcalde de Puerto Ordaz que también está de cumpleaños feliz cumpleaños Tito y de esta forma entonces ahora sí llegamos al final de 360 hasta la próxima